¡Suscríbete! Se levantan el piso unos pastelones, ¿cachai? Bastantes. No, weón, la cagó. Y bastantes víctimas también por Fukushima, que fue la central... Esto sucedió el año pasado. Nuclear, exactamente. Por la explosión de la central nuclear también hubo muchas víctimas por ahí, María José. Gracias. Era un hospital ese. ¿Cómo se los contábamos? Imágenes inéditas de la televisión japonesa que hoy día solo las ve exclusivamente aquí en Así Somos. Excelente, maestro. Pero, oye, eso fue el 2011 y el que hubo recién este sábado, una vez en Japón, nos vuelve a colocar en la mira de un posible signo importante y ya vamos a estar conversando eso también a propósito que le consultamos a Quiet Red Alert. Es verdad. Ay, qué terrible sensación, tú sabes que yo cada vez que tiemblo en nuestro país, por muy despacio que sea, no puedo evitar volver al episodio del 27 de febrero, para mí, porque para mí fue súper terrible y te lo juro que me viene esa sensación de angustia. Siento que se mueve un poquito y... Y piensas que va a volver a ser la gente. Y uno no sabe en qué minuto va a parar, si va a seguir, si no va a seguir. Si va a ser muy fuerte, si no la acabó. No, a mí me pasa como viendo este tipo de videos, me acuerdo del sonido. Sí. El sonido era algo muy interesante. Oye, pero la memoria motiva al toque. ¿Qué pasa a ti en ese video? En un país como nosotros, que vivimos acá a 10 de febrero, empezamos a ver eso y... ¡Wow! Es inédita de acordarse. Se te viene al corazón. Como se los comentábamos, imágenes inéditas de la televisión japonesa. El terremoto del 2011. Vamos a ir al próximo video. Algo más agradable. Pero muchísimo más agradable. Vamos a Arabia Saudita y con un excéntrico dueño que hizo tener una mascota. Ni nada más ni nada menos que un tigre de bengala. Toma. ¿Sabe lo que va a hacer? Lo va a ir a despertar. Miren. ¡Mira! Pero es un tigre bebé. ¡Richard Parker! Es responsabilidad, Juan José. Es un tigre bebé. ¿Se puede adiestrar? Miren, miren. Miren, miren, miren. Porque lo estáis aquí. Me venía a molestar. Está durmiendo. Se está quedando dormido. Pero él está molestando. Le puso la cámara al frente. Abrió un ojito. Abrió un ojito. Pero ¿ustedes creen que estas imágenes son así inocentes? Esto tiene un final, señores. Mírala. Y señorita. Me parece horrible esto. Porque se está arriesgando muchísimo a que el tigre, por juego, le dé un manotón. Aunque se lo que ha dicho antes. Pero mira. Mira lo que va a hacer ahora. Va a abrir el ojo y si lo ve muy cerca se va a comer. Mira, le está hablando. Que se lo coma. Que se lo coma. Y ahora viene la reacción del tigre. ¡Se asustó! ¡Ven a hacer nada! ¡Me lo asusté! Hoy yo pensé que le ha mandado un zarpazo. Eso no va a terminar bien. Ahora se asustó. Es un tigre bebé todavía. ¡Se asustó! Para las dimensiones que tiene. Pero en el puerto de un sofá, Juan. Todavía sigue siendo pequeño. Pero en un tiempo más, En un tiempo más, ese caballero va a tener que dejar al tigre. Otra vez que unos delfines ayudaron a un compañero a estar a flote. Y la otra igual. ¡Uy, pero qué bonita esta foquita siempre andan en grupo! Siempre hay un macho rodeado de mucha hembra. Exactamente. Siempre andan en grupo. Qué pena igual, vejate lo que decía como tallas y perdida en el mall, por la sensación de que alguna vez cuando eres chico te perdiste en el supermercado, en algún lado, y estar sola es horrible. A ellos les debe pasar lo mismo. Pero eso es lo que sorprende siempre y constantemente a los delfines que están dispuestos a defender a alguien de otra especie, humanos incluidos. Claro. Y lo ven, ellos dicen, está en problema, ¿cómo no lo voy a ayudar? Y van para allá y se ponen en grupo y ayudan desinteresadamente. Desinteresadamente, de hecho ellos tenían que llevarlo a las profundidades para ir a encontrar la corriente de Numbi, de Nam, de Namibia, perdón, donde estaba su familia. Ay, pero qué lindo. No, te pasaste, mira, y lo van guiando, ¿cachá? Y le dicen, seguramente debe ir donde esa otra foca que vimos hace un rato. Claro, que nos pensamos. Con una de esas focas que vimos que estaban buscando a alguien, vamos a dejarse. Y ahí comienza su mergícese. Ay, qué pasaje, no, dale. Maravilloso. Aprender de los delfines. De la naturaleza. Son como salvavidas. Bueno, nos vamos a Irán, un país que está siempre en la mira de Estados Unidos, sobre todo por su petróleo. Y lamentablemente existe una plataforma petrolífera que sufre un accidente y no sabemos si es que hay algo detrás que todavía se investiga. Vean por favor el hundimiento de esta plataforma petrolífera. Estaba con sus trabajadores en plena actividad y al parecer hubo una explosión. Y se está hundiendo. Bajo un marido, güey. Mira con la rapidez. Oye, pero la gente está arriba, por favor. Vean, o sea, cabrón. O sea, eso te puede chupar para abajo el raporino. Totalmente, exactamente. ¿Quién le será a lo mejor saltar? No, como un poco. O mantente, mantenerte ahí. Porque el agua te lleva, te arrastra solo. Pero ya se los traba a todos. ¿Qué se hace? Pero si es que aunque saltís o no saltís, ¿cuál es la diferencia? O sea, igual te vaya a quedar ahí y te vaya a hundir. Ya, pero ahí zafaron, caché, me quedé con todo, pero empiezan a salir. ¿Qué será lo aconsejable? Nadar. Persinar. Persinarte y rezar. Rezar. Ustedes no me van a creer las imágenes que vamos a ver a continuación. Solo lo ve a quién así somos. Mire, un conductor en Rusia se salva de un accidente fatal. Ya. Y después de un par de minutos, mucho más, lo vinieron a asistir. Y se salva de un segundo accidente. Ah, ya. No me crees. No era su día. Mira, el auto que viene de frente viene descontrolado. Ah, ya zafó. Y zafó. Pierde el control igual. No, no, se va para el día. Y era mirándose al otro lado. Ah, bacán. Se salvó. Pasó un par de minutos y paró el camionero. Sí, ¿eh? Y lo fue a asistir, efectivamente. Sí. A tratar de sacar de ahí. Lo está tratando de sacar con la cuerda. Ah, con la cuerda. No están en la carretera. Y miren, le dicen, cuidado, viejo. Y hay un tipo bajo. Oh, pero espérate. Ya, pero este, güey, me ahogado, güey. Andá con mala suerte o muy buena suerte. Hemos visto a saltar, pero... Pero, güey, es como ni manden las tragedias, güey, se le iban todos. Pero hemos visto altos videos de caminos con hielo y accidentes. Exacto. Pero la gran pregunta es, la mala suerte, primero, era del tipo que se ronció. Pero la segunda mala suerte, ¿era del camionero o del auto? Buena pregunta, no sé. Pero como que él era el... Porque había otro involucrado también. Exacto. ¿Ves? Pero a lo mejor el del auto era el que andaba trayendo la mala suerte. Sí, con el guangeta, sí. Como el ventrilo. Mira, siempre hemos recordado usar cinturones de seguridad. Y miren, por favor, estas imágenes porque son impactantes. Una mujer que pierde el control, el auto que va atrás va a filmar todo esto. Pero la mujer, al momento de ser... Que sale del auto, viene el auto que viene grabando todo y miren en lo que termina. Ay, estás cómodamente. Con tu cara ya, te voy a pinta para mal. Mira, ahí el auto pierde el control, empieza a ronciarse, golpea. Y la mujer sale y ya es peguida. Oh, no terminó bien esa muchacha. Hoy no lo alcancé a ver, se sabía. Y gracias a Dios... No lo veí. No terminó bien esa chica. Se cayó la galla y alguien manejando el suelo. Pero la conductora, gracias a Dios, se puso de pie la señora. Que ahí se bajó la que lo chocó, ¿no? Y que no lo puede creer, ¿no? Pero que ahí está... Tiene algo de María José, ¿eh? Tiene algo de... Pero, Felipe, por favor, revisémoslo de nuevo. Por favor, me gustaría hablar de nuevo porque hay una persona que me parece familiar. Sí, a lo menos. Miren, por favor, pierde el control del vehículo, estrella la parte posterior, miren. Ahí y ahí le da con todo. ¿Por qué nadie pone cadera? ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oscarva a la persona que ocasionó el accidente que se baja del auto! ¿Por qué se le abre la puerta del auto? Sí, muy raro eso. ¿Por qué? El golpe de la deformidad, la tensión deformó la puerta. O sea, igual... ¡Mal hecho el auto! Además, claramente, iba sin cinturón porque si no, no sabría salir. Claramente, iba sin cinturón. Ahí corrompa a ella. Por eso el uso... La iba manejándole y solquita a la persona. O sea, también cuando vio el auto todo chocado, vio el auto todo chocado y era un mal menor. O sea, podía haberla matado. Por supuesto. O dejarla inválida porque con las piernas le quedaron afuera. ¡Horrible video! ¡Horrible video! ¡Mal Juanjo! ¡Mal Juanjo! Yo voy a hacer una pregunta. ¡Mal Juanjo! Ustedes ya han subido o han bajado por Avenida Kennedy, ¿cierto? Sí. Tiene un bandejón central donde existe una pequeña arbolega o unos arbositos. Que no te permiten ver mucho lo que hay al otro lado. Sí. Nada. No te permite ver nada. No te permite ver nada. Uno tranquilamente puede ir a un centro comercial. Como iba esta chica y mira la sorpresa. Es impactante. Ahí está el bandejón central en el centro. Una verdadera muralla verde. Y en cualquier momento uno nunca piensa que te va a pasar esto. ¿Un chascarro simpático? ¡Hueo! ¡Me cago! ¡Estáis locos de nuevo! Pensé que era un chascarro simpático. ¡Hueo! Espérate, pero ¿cómo llegó a eso un auto que vuela por arriba de las plantas y te pega, hueón? Vamos a verlo de nuevo, por favor, Sergio. ¿Qué más que es impactante? ¿Qué más alzaste? ¿Qué es el impacto que es? Era como un regalo viejo. Tómatelo. Pero no manejais en un año así. Pensé que era un chascarro simpático. ¡Ay, mira, mira! ¡Uy, se escucha de grito así! Pero es que además es un auto enorme, porque no es un autito, es un auto enorme con la fuerza. O sea... Era un 4x4. Pero tiene que pasar por encima de otro, porque es como si hubiera saltado una rampa. ¿Cómo se le viene a la persona al volante? Que el loco, en todo caso, no le pasó a nadie, creo. Reaccionaron los airbags, reaccionaron todo. Oye, qué heavy la persona que iba grabando. Adentro era como que hubiera sabido que esto iba a pasar. No, pero si se usa ahora, precisamente, las dash cams, para que tú vas a acusar cualquier cosa ante la policía, accidente y todo lo demás. Ahora, por eso, caen más videos, porque ya yo creo que en algún momento sea obligatorio. Si hay que echarle la culpa, todos ven el video. Esto pasó. Perfecto. El testigo infalible. La semana pasada mostrábamos un comercial de Hyundai, que era para pronunciar su nuevo auto, y que iba a ser presentado en el Super Bowl. Este espectáculo, el más importante de Estados Unidos. Y, ¿saben lo que presentaron? El trailer de la película Star Trek. Por favor, señor director. La segunda parte. ¡Excelente! ¿Crees que tu mundo está segura? No. ¿Quién eres tú? Lo poco que sabemos de esta película es que el Capitán Kid, ¿cierto? El que está a mando del Enterprise, tiene que elegir. O si salva a su tripulación, como está ahí cayendo, o salva a parte de la raza humana. ¿Cómo es mejor? ¿Como ser humano, natural, o derechamente como un comandante que tiene toda su flota a su cargo? ¿Cierto? Como ya su padre sacrificó la nave cuando él estaba naciendo. Julio del 2013, eso fue presentado en el Super Bowl, y también lo que fue presentado es este otro trailer, que ya te lo hemos mostrado, que es Iron Man 3. ¿Fue uno nuevo? Exactamente. Imágenes nuevas con Robert Downey Jr., donde la gran pregunta que él se hace es, ¿el hombre hacia el traje o el traje hacia el hombre? Creo que es una mixtura. ¿Creo que es qué? Es una mixtura. Estoy contigo, 50 y 50. Quería decirle a hablar... Ya se lo habíamos adelantado, está su archirrival, el mandarín. El mandarín. Que hará su aparición. Magia contra tecnología, señor. Exactamente, ahí está. Hueón, ni más ni menos que Ben Kingsley, pedazo de actor. Oh, hueón, está bestioso. Algunos dicen que la tercera parte, y que para allá ya iban caminado en la segunda, quieren parecerla al tono de las Batman de Christopher Nolan. Si eso es así, en apenas un 50%, esto va a ser una de las mejores películas del 2003 en todo. Toma. Hueón, la raja. Iron Man 3. ¡Ale! Con imágenes exclusivas, solo aquí en Así Somos, el desafío del día de hoy. Espero les haya gustado. Excelente, amigo mío. Y yo quiero traerle a la memoria algo que en los fines de semana, en la época de la década de los 80, hizo furar, ya está escuchando, Wonder Woman, la mujer maravilla. Ponle primero, amigo, porque el primer episodio en este ejercicio, el primer y último capítulo, dedicado exclusivamente a la mujer maravilla. Oye, Linda Carter, preciosa. Maravillosa. La hija de una raza de amazones que habitaba cerca del trueno de las Bermudas. Belleza, obviamente, de mediados de los 70, a nosotros nos llegó un poco más tarde. A eso en 1979, y duró bastante años. Tres temporadas, pero sin embargo, hasta su último episodio, fue victoriada por los fanáticos de esta serie. Y si tú no lo sabes, fíjate que este personaje está sacado del cómic, y fíjate que ha sido vinculado en más de una ocasión con un romance con Superman. Sí, pues. Esos son los cómics. Sin embargo, en la serie de televisión, fíjate que el primer episodio, mira los efectos chachabuán, chapulín a cagar, están en plena Segunda Guerra Mundial. Están los aliados peleando con los nazis, y este par de soldados terminan cayendo en la ciudad perdida y mística de las mujeres amazonas. Por si lo saben, las mujeres amazonas son uno de los tantos criaturas de la mitología griega, como los cíclopes, los centauros, que eran mujeres que no conocían a los hombres. Ahí están. Nacían de sí mismas nomás, y eran seres súper poderosos, fuertes, con grandes poderes en la lucha. Y muy hermosas. Y muy hermosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La reina de la amazona... Bueno, que se consiguieron un estadio, muy buena, güey, mierda. Ellas no conocen hombres. Nunca han estado con un hombre. No han probado macho. Algunos... ¿Nunca han visto un hombre? No, nunca. Y viene el Olimpo. Exactamente. Pero en este caso, se puede decir que sí, pero ellos son con una mezcla entre dioses y terrestres. Ojo, la madre de las amazonas ha dispuesto una competencia. ¿Para qué? Para llevar al norteamericano piloto a su país de origen, y de alguna manera colocar una representante de las amazonas, bueno, en esta especie de Juegos Olímpicos Mágicos, en la ciudad de Estados Unidos. Atención. Están buscando el premio para el primer marco. Están buscando. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Y atención, la que va a ganar es la hija, la reina, que para esta ocasión usó peluca, porque no quería que la descubrieran. Porque la que gane va a tener que abandonar esta isla mágica. Iguales son los poderes de la Mujer Maravilla. Avión Invisible, Diadema Mágica, y esto es lo máximo, las pulseras atajabalas. Bueno, la guaflight, pero, weón, es... Son de cartona. Pero son bacanes, mira. Ahí está la hija, la reina logró colar todas las balas, pero su competidora no. Y aquí la reina va a descubrir que su retoña, su hija única, la va a perder, porque la tiene que mandar a Norteamérica a entregar al piloto, que ya le hizo ojito, como no había visto ningún hombre, le quedó gustando, vio que eran diferentes, que tenía una parte más, y ahí regaloneando un poquito ella. Mira, oye, linda Carter, weón, hay que decirlo, no éramos barlos que estábamos enamorados de ella. De hecho, todos indirectamente poloreamos con ella. Sí, pero con la mente, claro. Exactamente. La princesa Leia y la Mujer Maravilla. Exacto, era como gordita de cara cachetoncita, pero mira, ahí está el avión invisible, le echarcha el efecto. Ay, qué... Weón, pero claramente, ¿se acuerdan cuando daban los dibujos animados, los super amigos, la Liga de la Justicia? Sí, weón. Estaba con su jet invisible. Ojo, y el otro arma, que ya la vamos a ver en el último episodio, es el lazo de la verdad. Y el erotismo de la película. Tiene un... Mira, es una serie con un toque de erotismo muy leve. Estamos mal que va en el año 75, te estoy hablando tres años antes del estreno de la Guerra de la Galaxia. Y ella tenía una cintura bien brava, así. Impresionante. Es como Caderúa, con cintura de avispa, y siempre tiene esa actitud y hernucha. Ella es como inocente. Está teniendo su primer encuentro con la civilización. Pero calentona la besa. Es calentona. Y atención, aquí se da cuenta de que este mundo está completamente abatido por el mal y los villanos. Mira, y ella que no entiende dice, oye, ¿qué está pasando? Estamos saltando un banco. Con su superfuerza, apenas se lo podía ver a los cortes. Y mira, mira cómo ataca las balas. Hace la demostración de su superbrazalete. Mira, y hace un corte directo como si fuera rápida. Y la corta en la imagen. Mira, la guachacha, muy bueno. Pero igual, aquí es cuando ella dice, ah, los hombres no son todos buenos y hermosos como el que llegó a mi isla. Voy a quedarme y voy a proteger a estas personas. Pero ella todavía piensa que las mujeres, al igual que en su isla, son todas bonitas, buena onda y son fuertes. Pero ya se va a dar cuenta de lo contrario. Hay que entender que para esta serie, la gente rápidamente acepta los poderes de la mujer maravilla que la hace Ciudadana. Mira, una espía nazi. Y ella que piensa, contigo no voy a tener perdón. Porque las mujeres sabemos, son más fuertes que los hombres. Porque ella piensa que es igual que una amazona. Bueno, esta pelea del primer episodio ya pasó en la historia. llega a ser muy ridícula. Mira. Esto es para un televidente muy ingeniero. Mira, mira, mira la pelea. Porque se apena levanta la pata, la integrante. Mira, se cuelga la lámpara y la otra cuando intenta imitarla y hacer lo mismo, mira lo que ocurre. Ernaz y la rubio, ¿no? Ernaz y mira, mira que charcha la pelea. ¡Hijo de Flajton! Se cayó. ¡Qué duro hijo! Mira, y aquí es cuando se da cuenta que las mujeres son igual de miurda que los hombres en la civilización. Las mujeres no son como la amazona donde ella proviene. Estamos viendo el primer episodio del año 75, emitido a cargo de la serie de la mujer maravilla. Hoy día estamos en el ejercicio del primer y último episodio. Varios vieron esto. Mira el efecto de un dibujo de cartón. Bueno, una mierda, hasta mi hijo hay un jorpo. Bueno, digamos, hoy día vamos a entender, estamos entendiendo cómo partió todo y cómo terminó este fenómeno. Se dan cuenta de que tiene que... ¿Están en el aire? Están en el aire. Oye, a todo esto, si uno se pregunta por qué el traje de la mujer maravilla es como la bandera norteamericana, es porque era propio del respeto. Mira, ni sacan imágenes de otro lado, le pide prestado el estandarte nacional del país que va a la Amazonas. Mira, mira la cara del hueón que dispara sin ganas. Mira. ¿Cachai hueón chacha? Porque como que sabe que ya no va a poder hacer nada. Apenas le alta la pata. Y mira ella como pelea. Un kilómetro por hora. No, sin media teca, pero si no... Y se cae. Hueón y es como lenta, es como que... Es como que le da nervio quebrarse la uña, así como... Y ahí fue a rescatar al piloto, que es su amor. Y ella constantemente lo ataba con el lazo de la verdad. Y lo obligaba a que no quiera que la querida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿En serio? Mira, y le hace ojito y el otro quiere secuestrar al de la muerte cuando se pone a coquetear con la mina. Que era una maravilla. Exacto. Y ahí así con quien le estuvieron a punto de matarlo. Se supone que esta serie era feminista y resultó siendo súper machista. Sí, y ojo, y era feminista porque siempre ella defendía a las mujeres que respetaban. Y no hay escena de alcoa. Pero al final ella ahí con la cinturada, con... Ella inventó los hot pants así porque es caderúa, ¿no? Súper caro. No se la agarra nadie. Dígame. Nadie se la agarra. Sí, por supuesto. Mira, pero ella así, Susana, mira, y terminaba con el cómic. Ahí tiene la gráfica del coa. Exacto. Ahí vimos el primer episodio de la Mujer Maravilla. Ahora creo que pongan atención. Comenzó a transcurrir el tiempo y créeme que la gente algunos dijeron ¿sabís que no se parece mucho al cómic? Pero no importa por esta linda cárter. Y muchos la encontraban lo más talentosa y rica que era. Llegó el año 1979. Tres temporadas con lag de interrupciones hasta que llegó el último episodio. Y fíjate que estaba tan charcha. La serie había declinado a tal nivel de popularidad. Ya no tenía éxito. No tenía éxito que dijeron ¿sabís qué? ¿Por qué no te rescatáis unos capítulos de los antiguos que no hayan sido emitidos? Ya. Hacemos una mezcla, juntamos uno con otro. Están recitando. Bueno, tiraron uno de la primera temporada que estaba inédito y lo presentaron como el último capítulo. Y peor. Así es chacha. Peor o recultó. Esto lo dieron acá en Chile. Lo dieron acá en Chile, digamos. Oye, pero es que de cultos vale absolutamente la pena revisarlo. Es un buen episodio que hoy día al menos destaba una carcajada. Ridículo. Pasaron entonces casi cuatro años y en el año 79 este fue el último episodio de esta serie de cultos. que hoy día compra este capítulo. Último capítulo de Mujer Maravilla año 79. Como te decía, este es un recocido realmente de un episodio no emitido de la segunda temporada. Bueno, este tipo se dedicaba a psicopatear las montañas rusas. sacánchate la huevo. Bueno, y la Mujer Maravilla que andaba por ahí ya todo el mundo sabía que tenía poderes. Mira, está con este hombre cuyo rostro deforme curiosamente tiene la capacidad de arreglar montañas rusas en peligro. Mira la trama, pues bueno, una mierda, si no, no se trata de nada. Mira, y esto es lo que clásico todos esperaban, que se diera la vueltita y se convirtiera en la Mujer Maravilla. Mira, está viendo que la alcance y ahí todos esperaban ver el calzoncito, el fotito porque a veces andaba con falda. Mira, y ella es chochona, ¿cachai? Sí, tiene su bolsita, pero digámoslo, o sea, pero eso se agradece. Y mira, pero es bonita, tiene algo que es como dulce. Sí. Tiene, cachai que es como ternucha y es como cachetoncita. No es chochona, usa el cinturón más arriba de lo normal. Claro, el pantalón a la axila. Ya, perdón, mira, atención, porque estos años que está bien puesto la trampa, ella llega muy simpática y le corta el calzón el teléfono, no había el celular, así que había que poder usar teléfonos públicos y que va a usar, mira, se ríe y utiliza el lazo de la verdad. Cuando te atabas, tú no podías mentir y te obligaba a confesar. Y mira, tiene una pita comprada en cualquier ferretería, po, buena mierda. Sí, ordinaria. Y le confesó dónde estaba el maro. Atención, porque estamos viendo el último episodio, porque es notable. Mira cómo se tira, mira cómo cae el muñico, hueón, espinita. Peor, mira, se empieza a dolar en el aire, ya va cayendo de espalda está para la bolloa. Y mira, va a caer para abajo y ahora se va para el frente. ¡Naja! ¡Déjame! 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 Finalmente atrapa al villano de turno. Ahí le dice, no tiene que ser malo, la gente buena le va a dejar la vida. Siempre con una esloga, así para los niños, así, así, lo dijo, súper sencillo. Finalmente, ella con su clásica sonrisa y los bolluelos que se le formaban y que fue la que mantuvo la serie porque uno ya no le interesaba de qué se trataba. Uno veía esta serie por verla a ella. ¿Sí o no? Siempre con su calzón grande. Y siempre su calzón, era su cuadro. Su bocacha. Era el cuadro de la abuelita. Y mira, el actor deforme se encuentra con él, que es su hermano. Bueno, y mira, nunca lo muestran porque no tenían para hacer el efecto doble. Lo muestran de espalda, pero suena el mismo actor. Y ella, obviamente, secretaria, que trabajaba, digamos, por la Fuerza Aérea y ahí está, mira, el mismo actor. Y este fue, así terminaba, con el efecto cómic, el último episodio de una de las series de culto por excelencia, La Mujer Maravilla. Ella era una ídola. Todavía queríamos ser como ella. Yo me acuerdo de haber querido parecerme a ella. Y todavía me da el traje. ¿Algo tienes de ella? Es lástima que no existen ya esos calzones gigantes para que no. Pero me da el traje para cada uno que necesita. La Mujer Maravilla. María José, algo tiene, sí, con el chorro, una cierta similitud. Esta semana, en esta ocasión, yo les he traído los mejores comerciales que se dieron este fin de semana en el Super Tazón, este partido, la final del fútbol americano en Estados Unidos. Sin embargo, no están buenos este año. Les aviso de antemano que no están buenos este año. Dentro de lo que yo vi, rescaté lo mejor. Pero les aviso, de antemano, que tan buenos ni cómicos están. Pero se gastan millones de dólares, viejo. No sé qué pasó este año. No sé cómo pasó este año. Veamos el primero. Esto es humor en el Super Tazón. Pero les digo, de antemano, que no es tan bueno. A ver. Ay, mentira. Que no es tan bueno o que no es tan gracioso. Reírse, reírse. Esto de qué. All Spice. All Spice. La leyenda dice en All Spice que el aroma es de un lobo. O sea, salvaje y seductor. Y mira. También ordenado el efecto, pero hoy en té. Este hombre llega con este aroma al lobo y mira lo que hace. Mira lo que logra. Que la muchacha se vaya con él. Ay, está bueno. Se la lleva a su casa. La sacó de la fiesta y se la lleva o a su casa o a un hotel o a un buen abuelito. Pero bueno, es elegante y flyte la huele. Pero si a mí me dicen que un hombre huele a lobo, yo arranco y es de hondo. Mira, la caperra mojada. Las características del lobo serían salvaje, seductor, y que se da miedo, pero a la vez te puede... Mucha testosterona, pero es de hondo. Lo vemos y lo analizamos. Quiero el análisis semiótico de María José. El tufo al lobo. María José. El tufo al lobo. Salvaje, indómito, y así es este hombre que llega a la fiesta. Peludo. Pero Old Spice se caracteriza por hacer comerciales divertidos. Y de hombres. Pero empezamos por acá, ya esto ya mal, ¿o no? Old Spice se caracteriza por... Mira. Por una varonía. Pero el tufo al lobo, o sea, es de hueso. Pero, o sea, claramente, esto es para hombres. Las cosas que se fijan las mujeres. Porque ella se calienta con eso. Si estamos viendo algo fantástico, porque se caliente y se va con el alablo. Y se la tira. Porque es de olor. Pero es comercial. No, me gustó. No, pero con lo rico olor de la colonia, tú vas a sentir que tu hombre es como un lobo, no que huele a lobo. Es como eso. Pero la diferencia del lobo, sí. Finalmente la mujer el mensaje es, la mujer es una presa. El varón se puso Old Spice, es un lobo, va de cacería. Solitario. Elige la presa, se la lleva a su auto, se la devora. Y la niña le dice, le hace el amor. ¿Por qué tiene esos ojos tan grandes? Se la tira. Y eso tan grande. Y eso tan grande. Y el otro. O sea, sería como una camerecita roja. Eso es. Está bueno este comercial. Está bueno. ¿Y vos qué hijas estaba malo? El que viene ahora, no sé si calificarlo como humorístico, divertido, solo depende de ti. Simpático. Lo vemos y lo analizamos. A ver. Ya lo vimos el otro día este y lo encontré tan divertido que lo rapí. A ver qué bueno. Es un hombre que es tentado por Satanás, Belzebú, Luzbel. William Dafoe, ni más ni menos. Le está pidiendo su firma. Lo más notable es él. Lo más notable es para que haga un pacto con Satanás. Claro, en realidad te dice que si tienes este auto tienes todo lo demás, ¿no? Si firmas ese pacto con Satanás vas a tener ese auto, vas a tener fama. Y todo lo que provoca ese auto. Y todo lo que provoca que es mujeres, más fama, habilidades para el baile, amigos de famosos, celebridad. Exacto. Ya dije sexo, sí, lo tuvo con la rubia y mira cómo lo miran a este hombre que era un tipo normal pero que por el auto logró todo esto. Tocó el cielo. Mira, vega, portada de revista. Dinero. Internacional. Mujeres, sexo, portada, mira cómo lo latran. Ese es el rollo que él se pasa teniendo ese auto. No, es lo que le promete el diablo que va a tener si es que tiene el auto. Tiene que firmar simplemente este pacto con Belsegun. No, y lo está convenciendo. Y todo va a partir del automóvil. Y le está creyendo toda esa fantasía. Todo va a partir de ese mercenóvil. No, esto va a suceder. Esto va a pasar si tiene el auto. Esto va a suceder. Y ahí vuelven a la realidad. ¿Qué me dices? El precio es su alma, ¿cierto? El alma, le está vendiendo su alma. Y aquí es cuando se da cuenta que no es necesario, ¿no? Porque está rebajado. El auto está al alcance del bolsillo. Y la vaga. De cualquiera salariado. O sea, chao, diablo. Es como la cuota lo puede obtener. Está buenísimo. Y además que el nivel de producción está 15 millones de pesos. Está barato. 14,9,90. Barato, me gustan los comerciales que cuentan historias. Estos comerciales se estrenaron en el Super Bowl, que es el encuentro deportivo que más sintonía tiene en los Estados Unidos. Y por eso las marcas deciden estrenarlo. Ahí en los 30 segundos valen millones de dólares. 3 millones de dólares valen los 30 segundos. Es el acontecimiento del año. Esta marca de auto decide también en el Super Bowl estrenar este comercial. No sé si divertido, al menos interesante. Pero van dos buenos, ¿ah? Sí, humor en el Super Bowl. Me gustan de Mercedes. Humor en el Super Bowl. ¡Ah, no! Pero antes, ahora sí que les tengo no divertido. Es que ese no estaba tan divertido. El que tengo ahora son unos encantadores viejitos. ¿Y qué les pasó? Que mira, a la hora de salida... Se escapan. Ah, van a la carretera bailan. ¡Ay, haciendo el robot! ¡Huevón, los viejos secos! ¡Y fiesta con espuma! Es un viejito. ¡Ah, no, vayas con agarrarnos! ¡Ay, ya! Agarrando y todo. En el baño. ¡Excelente! Ahí los dejo a estaquillero. ¡Váilemos un pedazo! ¡Mirá la canción, escucha! La canción es en español. ¡Uy, excelente! El idioma de la diversión. Llega Carabineros. Bajoneando ahí, cachai. Bajoneando. ¡Ay, cariño! Esto fue del carrete. ¡Qué rica, sabrás de comillas! Y ahí vuelven los viejitos... Al hogar de revivo. A su residencia. Me encanta. ¡Tú estás, güey! ¿Quién tiene quién? Me encanta. Igual es un barrio súper largo y monar estas cosas como para que sea de taco, güey, al final. Sí, pero en el fondo, ¿cuál es la intención comercial a traer, digamos, a la tercera edad a comer comida chatarra? Esa es la güey, ¿no? Y mostrará que todos pueden comer en ese local. Hasta esos ancianos. O sea, si ya habían durado hasta ahí, digamos, vamos eliminando las vergonas. O sea, el que le era súper bueno y yo conché que era todo así como que bien, pero como que el producto que están promocionando con eso... Era mejor. Ojalá hubiera sido otra cosa. Claro, pero remedio. No, remedio. ¡Oh! Pero cualquier cosa. A mí me gustó, además, que los clientes de repente sonar más bozados que nosotros. Como ya no tienen nada que perder. Si no, si el comercial estaba bueno, pero como que no encajaba el producto con lo que el comercial era muy claro. Yo creo que les quedó... Ojo, que en publicidad a veces es un problema porque cuando a veces las publicidades, digamos, tienen un aroma más distinguido que el producto, terminan haciéndole un flaco favor porque se pasa a la competencia. La gente recuerda que es de otras cosas. Por eso, a producto flight, un tono flight para el comercial porque hay una relación directa que es mucho mejor que cambiarle el tono. A veces puede ser peligroso para el producto. Me gustó. El siguiente es de la marca de autos que les decía que utilizó el Super Bowl para promocionar su nuevo modelo aún más rápido que los otros. Mira. Este sí que está divertido. No como el de los viejos. Ah, peligro. Y mira, con la velocidad tú logras las situaciones incómodas adelantarlas. Ese es el nuevo turbo que trae Kia. El nuevo turbo de Kia. Lo encrechando el peligro. Porque ahí es mejor adelantar porque te puede pasar todo eso. Un misil. Pero con este nuevo turbo nos puede adelantar a todos. De Kia. La baba de los perritos. Y mira lo que se salvó por ser el auto más veloz. Toma. Para eso puede tener la pena un auto veloz porque evitas, digamos, que el de adelante no te vaya a cagar. Mira, no lo había entendido. Pero es que porque tú me mates. Pero espérate, ¿sabes por qué es tan bueno tu comercial? Porque generalmente los autos familiares no te lo pueden vender por un hecho de que sea más veloz. Porque uno busca seguridad. Es mejor que sea lento o que tenga una serie de herbe y todo. Sin embargo, te venden en un auto. Pero dicen que la velocidad es una característica positiva. Exacto. Pero es una característica de prioridad que asegura tu bienestar dentro del auto. Salfa, pero tú me entendiste como publicista comercial. Igual era como y, y, y. Yo siempre me quedé como esperando algo. Lo que pasa es que esta sección es humor y publicidad y soniótica. Es interesante pero no es tan divertido. De hecho, a mí me pasa como se la maca frente el producto con el comercial. Está perfecto, se entiende perfecto. Pero no me llama tanto la atención como el comercial de los viejitos. Claro, yo lo escuché también. Por supuesto. Es que la sección es una estafa con los clientes. Es que es por eso. Tienen que abrir, digamos, tienen que abrir el discurso para venderle ese auto a personas a un número mayor, a una mayor cantidad de clientes que son de los familiares. Pero te dio risa que es así. O sea, Salfate, no, estás bien. El humor busca la risa. Le dio risa. El humor busca la risa. ¿Le dio risa? No. No. Pero si lo busca... Pero me dieron ganas de tenerlo. Salfate. Se rió. Pero los personajes que uno ve dentro del auto son las características a las cuales se les quiere vender el auto. Se le está vendiendo a alguien joven que probablemente... No eran los tipos que iban manejando. No era ni la mujer ni el tipo. No necesariamente. Pero tal. Bueno, el siguiente video, este sí que es cómico. Ahora sí que se van a reír. A buscar el humor, la risa. Ahora sí. Y este sí que se van a reír. Trata de un hombre muy solitario que debe recurrir a su mascota para poder saciar sus instintos más primarios. ¿En serio? Lo vemos y lo disfrutamos. ¿En qué parte? No, no, no. Lo dije, es un ofilia. Es un hombre solitario que busca satisfacer sus deseos más primarios a través de su mascota. De su mascota y de los Doritos. Dedicado a María José. Veámoslo, disfrutémoslo. ¿Qué quiere hacer su mascota este? Que vaya mostrante. Este sí que está cómico. Bonito. Se vende una cabra. Ahí la compró. Compró la caberita y se da cuenta que la caberita es la fanática de los Doritos. Claro. Pero... Pero ya le he comido tal a todos los paquetes. A no ir a qué oloco. Demasiado. ¡Oh! ¡No crean! ¡Ay, ya estaba en la ranga! ¡Oh! ¡Le va a ir a cobrar los Doritos! No, no, no. No, no, no. Ya, estaba bueno. No, no, no. Tiene que ser ríe. ¿Qué hay que imaginar en el final? ¿Cómo que tiene que ver eso, claro? No, al final es abierto. Al final es abierto. A la cabrita la matan o la cabrita reacciona y mata. No, porque si la cabrita entra como amenazara al que la había comprado. Claro. Que lo iba a vender de nuevo. ¿Y qué instinto básico la cabra venía a resolver? La compañía. La cabra termina asesinando a su dueño para que no la venden. Yo vi el resto de las imágenes. No son para nadie. ¿No son cuantos horarios? Muy fuertes. ¿Habes dicho? Ya no hay más. Claro, si no hay horario. No, venía a la otra parte. Pero no dudar que las imágenes es delirantes. Muy fuertes para que las veamos nosotros. No, partió divertido y era como todo bien pero como que... Yo creo que es para verlo. ¿Lo analizamos de nuevo? Cuando humaniza a la cabra como que ya no... Humor y publicidad. Por favor, sí, póngalo. Un análisis. Esto está raro. A ver, vaya contando ahora que sabemos qué va pasando, Felipe. Solitario. Sin vida sexual. ¿Ya? Compró una cabrita. La cabrita es fanática. Busca compañía en esta cabrita. Él busca una cabrita y busca saciar su intento más básico. Sin embargo, la cabrita come demasiado... Todo esto pasa en un solo día. Todo esto pasa en un solo día. Este hombre es viudo, solitario, monamista. Ahora es la cabrita la que está enojada. Se apureció. Y ahora... Se trincheró con los doritos, Pueblo. ¿Qué va a pasar acá realmente? Le va a pegar. Le va a comer los doritos que había guardado. Porque ya vemos que no hay un instinto natural ni sexo, ni nada de lo que estáis hablando. Sí, o lo que no se vio había... No tiene nada que leer, pero nada. ¿Había sexo después? No, Pueblo. Le iba a comer los doritos. Pero no entra la cabrita y el ser humano. La cabrita trae a un macho cabrío y este señor finalmente... Miraba. Logre seducir a su vecina. Muy bonito video. Humor y publicidad. El siguiente, no sé si será divertido. Yo me reí cero. Pero el humor... Yo me reí cero. El Super Bowl ya no es lo que era antes. El Super Bowl ya no es lo que era antes. Yo me reí cero. ¿Es que se cortó la luz media hora? Con el siguiente no me reí mucho, pero yo dije, a lo mejor, de repente yo estoy de Catrín, tiene un humor bien particular. He visto que es alfata, a veces se ríe con cualquier cosa. Entonces les traje el siguiente spot que se mostró en el Super Tazón y que a mí me dio risa cero. ¿Este es bueno? ¿En serio? ¡Cero, cero! Lo encontré fomísimo. Pero entretenido a la vez. Lo vimos ya el otro día. La pregunta, la pregunta, ¿de dónde viene el... A mí me da nervio este comercial, no puedo ditarlo. A mí me da asco. Ay, ya. Me da asco. Asco. Y no puedo entender cómo los realizadores ponen a niños, los someten a esto, a ponerles un disfraz y animalitos pequeños. ¿Animales explotados? Esa es la escena que me da asco. A mí esta es de nervio. Cuando van en la cápsula es divertido. No, pero aquí hay una parte que me indignó. Cuando al niño lo hacen volar. Es una guagua. ¿Qué te parece, Maca? ¿Te parece cómico? No. Hacen así los cachetitos. Es muy bien. Esto es cómico, pero no es cómico. Bueno, Andrés. No sé si vende más esto, pero no sé si es un buen comercial, pero si es muy divertido, como cortamente. Sí. Mira, eso me parece un crimen, porque para qué si quieres vender un auto no es necesario arriesgar a un niño. Mira, niñito, no es muy bonito. ¿Qué te parece? Una pregunta incómoda. Yo lo encuentro bueno, el comercial me gusta. Sí. ¿Sabes qué? Era un desenlace, está chulo. Es una muy buena idea, sí. No entiendo por qué te da asco. Porque puede no gustar. La sección era humor y publicidad y estos fueron presentados para que el público comprara el producto pero también se riera. Por eso que yo creo que no estaban tan buenos. Fue un éxito de venta más nadie se rió. Sí, para nadie se rió. Humor y publicidad fallida. Ah, creo que ya, pero me parece un estupendo trabajo. No, 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 no. Hasta el día de hoy como el autor de este libro Michel Lamy se pregunta ¿cómo es que Julio Verne se pudo adelantar con tal nivel de precisión frente a los más grandes inventos que luego las civilizaciones habrían de construir? Y no solo eso, sino que parecía tener una afiliación única con ciertos grupos de secta esotérica que hasta el día de hoy podrían estar manejando los grandes intereses de la humanidad. Es por eso que a partir de este libro los secretos, los mensajes secretos de Julio Verne decodificando su relación con los grupos de la logia amazónica y obviamente Rosa Cruciana todo lo ocultismo que sobrevuela respecto a la obra de Julio Verne como decíamos que se conmemora este próximo viernes un nuevo año de su nacimiento. Como dice ahí, 8 de febrero nació Julio Gabriel Verne de 1828. Hagan un cálculo de qué época estamos hablando en Nantes, Francia y murió un 24 de marzo del año 1905 en Amiens, Francia también. Escritor francés, un verdadero revolucionario que llevó la ciencia ficción a otro nivel y que posteriormente algunos dicen él no sabía, lo sospechó, él finalmente escribió de lo que alguien ya le contó de civilizaciones antiguas recuperando su tecnología o sencillamente tenía hasta poderes de poder prever el futuro. Vamos a tratar de entender esto pero es que en todas las cosas que escribió terminaron siendo como si él hubiera inspirado esos inventos que más tarde se hicieron realidad y que funcionan hasta el día de hoy mientras otros como Michel Lamy el escritor de este libro se pregunta si en realidad él no habrá copiado la tecnología que se perdió en el tiempo en civilizaciones anteriores más que un escritor de esa acción que sus logias le dijeron y que luego los convirtió en producto de sus novelas de hecho esto es lo que dice el autor de este libro que desentrañó o que decodificó los secretos de Jules Verne atención dice Michel Lamy es muy probable que Julio Verne para nosotros vamos a castellanizar su nombre haya pertenecido a una de las cofradías esotéricas más secretas de su época con fijarse solo en su tumba en el cementerio de la Madeleine de Añez en Francia plagada de símbolos y representaciones criptológicas esto lo escribe Michel Lamy en uno de los tantos capítulos donde él intenta probar que él no inventó no imaginó no creó en ninguno de los fabulosos inventos que están en su novela simplemente los llevó a recordarlo puesto que él sabía que habían existido antes en este mismo planeta construido por civilizaciones anteriores que se extinguieron cuando hoy día inventamos el helicóptero el avión submarino el submarino simplemente estamos re recordando la reinvención que ya lo habíamos hecho en gine la primera vez que se cuestionan eso porque o sea uno agarra un libro de Julio Verne y es parte de la mística saber que efectivamente eso sucedió o sea que él habló antes de que chiquiera pero ¿qué decían antes? ¿cómo lo sabía? adivinaba esa es la gran pregunta que se hace que lo adivinaba que lo predijo bueno según la hipótesis de este hombre dice que él no lo adivinó no lo creó no lo imaginó simplemente traspasó un conocimiento que sus círculos secretos le otorgaron y que él lo ocupó en su obra como escritor y terminó plasmando algo que era de materia reservada para los grandes intelectuales de la época que pertenecían a sectas o logias de carácter esotérica o mágica atención de hecho hasta Alexander Dumas o Alejandro Dumas el que escribió los tres moqueteros también dice que pertenecía y él digamos lo confesaba y que junto Julio Verne tenía el conocimiento privilegiado respecto a las sociedades antiguas más allá de la historia de lo que podía percibir el hombre atención él hablaba de que ya sabía algo curioso cargado de mensajes en la propia tumba podemos señor director ver la tumba de Julio Verne y analizarlo un poquito a partir de lo que él dice mira está él representado como saliendo obviamente debajo de la tierra él dice que esa es su tumba en Francia sí señor mira él contiene símbolos de la inmortilidad del ave fénix que se ven atrás también tiene una cruz atrás que lleva inscrito en un círculo que alude a la cuadratura del círculo fíjate obviamente un producto un símbolo alquímico que es lo acabado lo realizado vale decir el hombre autorrealizado completo a través del intelecto tiene arriba una rama de olivo que habla acerca de la paz del justo de aquel que alcanzó el conocimiento máximo y que por lo tanto se le permite ser intermediario de los grandes secretos de las civilizaciones antiguas del hombre para el ser humano moderno y la lápida sepulcral leyéndolo directamente del texto de Michel dice una forma pentagonal sobre la espalda de Verne que él renaciendo sobre la tierra con un sudario que le cubre la cabeza casi como un acto cristológico como el propio Jesús que al tercer día del santo sudario se desenvuelve y vuelve a nacer ese es el acto porque si viene su tumba él está pum rompiendo digamos el bloque de piedra que lo mantiene digamos su cuerpo sepultado y vuelve a renacer constantemente a partir de los secretos que él sabe que todo vuelve un ciclo uno sobre otro es por eso que él escribió de algo que iba a pasar en el futuro pero que mucho antes ya también había pasado es como la famosa frase Erich von Daniket son recuerdos del futuro habrá sido un hombre del futuro Julio de Verne algunos pensaban en eso pero con los pies más en la tierra yo creo que tenía información privilegiada pero decían que también existía exacto existía la posibilidad o sea dicen dentro de la historia de su biografía que a él se le revelaban estas cosas pero a través de sus sueños exacto yo eso es lo que leí exacto y no se dio nada que no era algo textual que al que se le acercara y dijera hoy Julio sabes que tenía que pero atención pero psicótico no 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 es como que le decían esta noche tú vas a soñar este es el mensaje interprétalo pero atención esa es una forma de explicar porque siendo que él pertenecía a esta logia ellos entraban en círculo ¿cierto? casi como una especie de ritual para comunicarse por ejemplo con el registro acásico que es una forma de salida astral donde están todos los recuerdos digamos importantes de la humanidad y personales de la gente entonces cuando él soñaba o estaba en este estado onírico podía ver qué fue de la humanidad y qué iba a ser quizá incluso un ejemplo claro de esto vamos a un texto de Julio Verne y miran cómo él se refiere a la invención del submarino él lo coloca en una subnovela y lo describe así dice varios barcos a todo esto con una pluma formidable varios barcos se habían encontrado con una cosa enorme fosforescente en ocasiones infinitamente más grande y más rápido que una ballena los hechos relativos a estas apariciones consignados en los diferentes libros de abordo coincidían en lo referente a la estructura del objeto a la excepcional velocidad de sus movimientos a la sorprendente potencia de su locomoción y a la particular vitalidad de que parecía dotado esto fragmento de 20.000 leguas de viaje submarino referiéndose al Nautilus nave obviamente el primer submarino prodigioso del capitán Nemo el Nautilus atención la novela fue publicada en 1870 como la mayoría sabe se lo leyó en el colegio el primer submarino completamente eléctrico creado y que cumplía funciones similares a las otorgadas a la creación en la novela no fue sino hasta 1884 por la hermana española imagínate lo sabía de antes pero absolutamente donde lo vio ok en su sueño eso absolutamente ahora describe cómo funciona que es llenando una especie así como de ventrículos dentro otorgándole peso a la nave con un sistema de compresión que le permitía ciertos grados de espesor de ventana con detalle espérate este gallo no era ingeniero este gallo no tenía ni aeronáutica ni nada este gallo no tenía nada que ver con los vuelos que es cosa que todavía no se realizaban ni obviamente con los menos con los viajes fuera del espacio del mar pero lo describió entendiendo cómo debieran ser los planos que inspiraron dicen algunos para luego cómo crearlos y la forma porque él colocaba dibujó su novela y finalmente todo terminó pareciéndose a lo que él decía como por ejemplo el helicóptero dice así julio verne atención obviamente una de las aeronaves más complejas creadas por el hombre dice uncle prudente y phil evans los protagonistas de esta novela estaban resueltos a fugarse si no hubiesen tenido que haberselas con ocho hombres extremadamente vigorosos que componían el personal del aparato acaso habrían intentado la lucha por favor disfrutemos obviamente de la gran pluma de este hombre un golpe de audacia hubiera podido hacerles dueño de la máquina está hablando de la máquina prodigio que él está describiendo acá y permitirse descender sobre algún punto de Estados Unidos el albatros atención el albatros es el nombre que autizó volaba a una gran altura por encima del norte pacífico fragmento de Robur el conquistador ahora tú sabes cómo se le puso a los primeros helicópteros siendo que tenían ciertas señales particulares albatros un hombre que supuestamente no tenía relación alguna con la novela de Julio Benic el jamón dijo que fue inspirado por lo mismo y todo lo demás parece que hubo una carrera de posta de herencia del mismo nombre pareciera que Julio Verne no le puso el nombre de esa ave albatros a su helicóptero inventado que jamás había existido hasta entonces porque así fue bautizado la primera vez antes y por lo tanto el ave recibió el nombre de civilizaciones anteriores cuando se escribió esto el libro se lanzó en 1886 el primer helicóptero despegó el 4 de agosto de 1932 Salfa y cuál sería como el objetivo o sea si la teoría es que compartieron esta información con él para que les escribiera que se yo cuál sería el objetivo de que esto se diera a conocer como ayudar al desarrollo tecnológico al parecer fíjate que hay una especie de orden hay alguna especie de cómo decirlo sin que suene ni raro ni feo cada cierto tiempo las logias esotéricas así lo han dicho ellas mismas tienen un conocimiento de que esta vida esta civilización que tiene una cronología histórica cierto ha ocurrido antes es lo que los mayas hablaban de que esta es la cuarta civilización que los budas también hablan del mismo número los hopis entonces dicen que si todo fue inventado antes y estamos simplemente repitiendo la historia hay ciertos momentos donde este secreto se permite revelarlo a las personas para que vuelvan ojalá esta vez tomar el curso correcto benevolente y con sabiduría de descubrir ciertas cosas lo mismo como lo reconoció Benjamín Franklin cuando puso una cometa y con una llave y que descubrió el efecto de la electricidad con un rayo que el mismo decía no lo descubrí simplemente lo volví a recontar algo que ya sabíamos con su logia que pertenecía a ellos que hacían sacrificio humano pero eso es otro cuento ¿qué pasa cuando se hacen los descubrimientos como por ejemplo del helicóptero del submarino ¿se hace alguna relación con que antes? no el tiro pasan muchos años y dejas cuando de repente alguien se le vende la empueta y se dice oye esto es igual esto es el clínio antes exactamente por supuesto estamos hablando de un helicóptero y un submarino pero que tal que si nos hablemos de viajes fuera de la tierra como su famosa novela Viaje de la tierra a la luna dice así Jules Ben o Julio Verne para nosotros he examinado la cuestión bajo todos sus aspectos la he abordado resueltamente y de mis cálculos indiscutibles resulta que todo proyectil conforme a cohete ¿cachai? le digo como tenía que ser dotado de una velocidad inicial por eso tiene un sistema de propulsión que se va saliendo parte del cohete que le da propulsión y después lo va soltando la cápsula de una velocidad inicial de 12.000 yardas toma tal cual por segundo y dirigido hacia la luna llegará necesariamente ella va a decir con la forma que tiene que ser conformada como de bala con la velocidad que tiene que ir con la velocidad y con cosas que lo ayudan a impulsarse pero que vaya abandonando en el camino va a llegar deberá llegar a la luna tengo pues distinguidos y bravos colegas sigo leyendo el honor de proponeros que intentemos este pequeño experimento fragmento de la tierra de la luna obviamente esta novela se publicó el 14 de octubre de 1865 y como todos sabemos el hombre llegó a la luna el 21 de julio del año 69 como que cada vez se va acercando más pero espérate pero con la forma hay alguien decir ya pero tienes esta lógica porque supuestamente lo más rápido aerodinámico hay que saber algo de balística hasta ese momento las balas tenían forma de pelotitas digamos entonces digamos el hombre se adelantó claro el hombre se adelantó a una cantidad de cosas porque ya estaba hablando aerodinámica y de repente yo creo que el mismo decía chuta se me salió se me pasó la mano me fui de tarro demasiada información es por eso que esa novela habla dice esto no se te puede ocurrir y por mucho sueño inspirador que tengo claramente inspirador pero además había algo súper sorprendente que tenía que ver con la descripción que él hacía también del entorno al aparato porque en el viaje submarino no solamente era el aparato sino que lo que había bajo el mar exactamente y atención con esto porque esto ya es esotérico de frentón esto está en su novela una de sus más famosas y que ha tenido versiones cinematográficas contemporáneas viaje al centro de la tierra también es de él con Abner Sagnusser ¿te acuerdas? dice así lo leo de su texto a disfrutarlo el poder iluminador de la luz su difusión temblorosa su blancura clara y seca la escasa elevación de su temperatura atención vayan recordando todo su brillo superior en realidad a la de la luna acusaba evidentemente un origen puramente eléctrico era una especie de aurora boreal está escribiendo cómo está el paisaje cuando tú entras al interior de la tierra un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna capaz de albergar en su interior un océano esta novela se publicó en el año 1864 Richard Byrd que es el famoso teniente el primero en descubrir la teoría de la tierra hueca y que llegó al polo norte y que descubrió descubrió perdón que había un sol interno que había un paisaje tropical de que había auroras boreales que se generaban por eso fue en el año 1926 si yo no lo pusiera abajo viaje al centro de la tierra y diría que ese fragmento lo describe exactamente como el teniente lo hizo en 1926 créanme que el paralelo es perfecto sabía a propósito no solo de las tecnologías que se venían para el hombre sino también que como muchos esotéricos afirman que existen civilizaciones en el interior de la tierra que ellos guían al mundo y que claramente desde tiempos ancestrales albergan pese a la ubicación en los polos un clima tropical donde resplandecen auroras boreales un sol interno océanos y animales salvajes lo mismo lo escribió Julio Verne y por supuesto también lo escribió el teniente Verne que sabemos de eso todavía lo tenemos que excluir porque todavía no se reconoce que hay vida al interior de nuestro planeta así que feliz cumpleaños Julio Verne mucha atención amigos míos tal como en este mismo programa lo dijimos lo adelantamos Haroldo Maciel líder de la disuelta Quiet Red Alert anunció que iba a haber un temblor importante un terremoto para algunos en Japón pues bien ocurrió el sábado recién pasado volvemos a entrar al ciclo y como se viene la mano para Chile en lo que nos van a contar a la vuelta de comerciales directamente y exclusivamente para si somos y no solo eso fíjense que por años por años que digo años siglos la iglesia cristiana de toda índole mantuvieron en una segundo escalafón de importancia a las mujeres sin embargo cuando escarbamos el evangelio apócrifo y en el no hace mucho ha encontrado el evangelio de María Magdalena donde podríamos entender que no solamente fue su esposa sino que Jesús amaba y respetaba y consideraba en inteligencia y valores más a las mujeres que a los hombres aquí señores habría que escribir todo de nuevo a entender que María Magdalena como algunos afirman no solo pudo ser la esposa de Jesús sino la prueba de que él tenía en mayor aprecio a la fémina que a sus propios discípulos pese y aquí lo vamos a leer lo que muchos santos se referían de manera de denostar a la fémina a las mujeres todo eso en breve a la vuelta de comerciales por supuesto y también después de así somos expediente ese hoy día lunes Rodrigo nos vamos con todo por de play hoy día nos vamos entre las 200 películas que de ver antes de morir la emblemática preciosa conmovedora e importante arregla vida cast away on the moon náufrago en la luna en original versus remake está obviamente lo que ustedes ya vieron la película que cambió la historia del terror sin asiático y que luego se hizo la versión norteamericana junto a naomi watts esto es ringo o el aro atención la del 98 y por supuesto la película del año 2002 y atención si quieres ver algo realmente original conmovedor precioso y notable robot y frank una película de frank langela película de un hombre que fue un ex ladrón y que hoy día encuentra su mejor amigo en un autómata ya lo sabes todo esto en breve a la vuelta de comerciales después de así somos grandes pedientes y atención pregunta para todos ustedes y para ustedes también si tuvieran que elegir el sabor de las nuevas leyes ¿cuál sería? a mí me gustaría unas papitas fritas con sabor a chancho en piedra como las que hacía mi abuelita salpada yo prefiero una sabor alcachofa no yo me imagino unas papitas sabor a costillar un sabor único oh que buena bueno ya escucharon cada cual con sus gustos yo les cuento que leyes está en busca de nuevos sabores y por ello te invito a participar solo debes inscribirte en leyes.cl anotar el sabor y la historia que inspiró tu elección un jurado compuesto por Fran García Huidobro y Chris Carpentier elegirá tres sabores que leyes lanzará al mercado atención aquí viene lo bueno el sabor más vendido ganará 20 millones de pesos más el 1% de las ventas ya lo sabes participa junto a leyes me gusta leyes atención queridos amigos esta semana hay que tirar pero todo a la parrilla ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno si les cuento comenzó la última semana de concurso en querricoparrillar.cl del juego online de la exquisita hamburguesa extravacuno San Jorge quiero ganar yo quiero ganar bueno yo simplemente les digo apúrense solo deben ingresar a querricoparrillar.cl y tirarse a la parrilla con la nueva hamburguesa extravacuno San Jorge de 150 gramos se vienen exquisitas hamburguesas para 50 personas para los saltos más extraordinarios que buena yo gano si a 5 bueno recuerden que el juego finaliza este viernes solo tienen que ingresar a querricoparrillar.cl tírense entonces a la parrilla y ganen con San Jorge he dicho y no lo olviden prueben la exquisita hamburguesa extravacuno San Jorge esta grande extrarica extraordinaria y ahora en 150 gramos San Jorge que rico impresionante que rico bueno durante muchos siglos ustedes manejan la misma información que yo María Magdalena una mujer que al parecer para todos que se yo una acompañante de Jesucristo pero hoy día Juan Andrés Alfate en un papel secundario pero Juan Andrés Alfate nos revela la verdad detrás de María Magdalena ¿era su señora? vamos a partir algunos dicen que sí y parte de algunos de los descubrimientos bonita pareja fíjate bueno pero tiene mucha polémica porque supuestamente Jesús según la iglesia él estaba pro digamos el celibato digamos en su calidad de santo era casto y puro y por otra parte María Magdalena digamos la conoció siendo al parecer prostituta entonces hay un hartos problemas digamos en los discursos ahí que incluso le trajo problemas con los propios apóstoles pero vamos viendo lo que categóricamente hace referencia en alguno de sus pasajes respecto a María Magdalena encontramos en la vía o la oficial el siguiente texto atención porque aquí creamos que la relación puede ser muy distinta como nos lo han enseñado aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él refiriéndose a los apóstoles ¿no? y algunas mujeres atención con esto que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María dos puntos decía que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios estamos leyendo dentro de los evangelios aceptados por la Biblia esto está en la Biblia está en la Biblia esto es Lucas capítulo 8 versículo del 1 al 4 bajo este capítulo la iglesia marcó a María Magdalena como la prostituta que Jesús salvó y por sí exacto lo que dice acá es que efectivamente sí lo acompañaba cuando estaban evangelizando en los distintos lugares donde se referían ahora atención porque hace algunos años se descubrió y que luego fue traducido por esta catedrática de Harvard el descubrimiento de lo que se conoce dentro del evangelio apócrifo como el evangelio de María Magdalena donde ella hace su versión y relato digamos de su relación con Jesús el Salvador y atención mira esta estudiosa se refiere de esta manera al fenómeno encontrado el evangelio de María Magdalena a pesar de su diminuto tamaño o va a decir poquitas hojas digamos y un trocito muy poco y a pesar de su mal estado proporciona pistas en aspectos relacionados con los primeros cristianos la familia el discipulado y atención el matrimonio recordemos que la iglesia cristiana muchos de sus ramas partiendo por la católica refuerzan el celibato y la castidad digamos para quienes representan a Dios en la tierra entiéndose cura a su monja y al parecer el para nada estaba de acuerdo con esto lo que estamos leyendo ahí es de Karen King quien obtuvo papiros de un coleccionista anónimo y obviamente ella es una catedrática es una erudita de Harvard ahí está el papiro original eso es eso es papito esos más otros trocitos más pequeños aún son los que logran conformar le faltan hartas páginas entre medio pero los textos vamos a leer a traducir lo que dice ahí vamos a verlo Felipe y obviamente hace referencia a María Magdalena Magdalena perdón de una forma muy categórica como mujer casi santa deseada y con una especial preferencia por ella de parte de Jesucristo de hecho fíjate que en algún momento parte de los evangelios apócrifos entre Pedro y Andrés deciden hasta defenderla ya que era obviamente alguien que pasaba al lado del hijo de Dios vamos al siguiente texto por favor donde aquí como les contaba María Magdalena algunos discípulos se desataba la envidia en ellos los celos ay todavía existió lo mismo mira atención si el salvador la hizo digna o sea mira están hablando con otros discípulos que no le cae en gracia que se junte con esta mujer entonces viene Pedro obviamente y dice si el salvador la hizo digna si el ya la eligió como mujer aquí ya estamos entendiendo que parece chuta están como por lo liando por lo menos quien eres tú a otros de los discípulos le hablan para rechazarla el salvador la conocía profundamente por eso la amó más que a nosotros lo que debería darnos vergüenza porque darnos vergüenza darnos vergüenza obviamente de no estar a la altura de ella o en este caso darnos vergüenza de atacarla mirarla en menos o decirle ya tú anda de no respetarla de no respetarla de no respetarla el amor por sobre todas las cosas al parecer según estos textos aquí obviamente hay muchos que se molestan pero es la información que nos dan estos evangelios no reconoció en la biblia oficial que el hombre se pasó pero el amor carnal que todo eso sí claro ahora la gente espera que él conoció ojo que él conoció más mujeres más eligió a María Magdalena como su pareja permanente pero conoció a otras mujeres de hecho la hizo digna el enojo va porque ella era una prostituta o el enojo va porque ella era mujer y el salivato y todo todo eso por separado y junto al mismo tiempo primero porque era prostituta después porque Jesús se metió con una mujer así de simple y luego obviamente era hombre también el estado de sanidad la humanidad se supone que eran tres marías las que estaban siempre con Jesús que eran la tía la madre y María Magdalena o sea María Magdalena claramente jugaba el rol de esposa era parte de su familia claramente hicieron el amor al parecer sí no solo eso sino que también la acompañaba a evangelizar vale decir tenía el mismo conocimiento y la capacidad que el resto de los discípulos para obviamente repetir las palabras sabias digamos de Jesús atención vamos a ir un poquito más rápido por favor si me permite esto es si es que al respecto a la discípula por favor con la siguiente gráfica atención dice y Jesús dijo mi esposa ella puede ser mi discípula también eso está en el texto de los rescates de obviamente del evangelio apócrifo de María Magdalena atención ojo que los estudiosos dicen que esto no es prueba fehaciente ni concluyente de que haya sido su esposa pero que claramente en un texto que como está incompleto digamos no se puede saber si está haciendo ilusión a otra persona o no pero eso literalmente dice mi esposa ella puede ser mi discípula también o sea no solamente que es su señora sino que también puede enseñar lo que yo profeso ¿cachai? atención pero eso no es todo porque además también hay un texto muy importante que es de Felipe Felipe no tiene un evangelio legalizado obviamente en la Biblia convencional sin embargo entre el evangelio apócrifo tiene muchos importantes como el que dice a continuación respecto a María Magdalena ¿y por qué lo sacaron a Felipe y lo discriminaron? dice la compañera lo sacaron buena pregunta lo sacaron porque dice cosas como la siguiente la compañera de Cristo es María Magdalena el Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces los demás le dijeron cáchate una vez más como saltan todos ¿por qué las quieres más que a todos nosotros? el Salvador respondió y les dijo ¿a qué se debe el que no los quiera a ustedes tanto como a ella? ay que buena respuesta me encantó adivinen obviamente toma obvio es distinto obviamente es distinto porque ella es mujer y con ella me estoy uniendo de otra manera a ustedes los quieren los respeto pero ella no solo tiene la misma capacidad de ustedes sino además la quiero como mujer hueón y los dejó callados a todos y saben por qué digamos obviamente es importante entender esta relación profunda y no reconocida de parte de Jesús María Magdalena porque si nos damos cuenta no solo perdonó una mujer que ejercía la prostitución que eso sí está en la Biblia sino que además decidió elegirla como esposa y sino que también además obviamente condicionó a la mujer de elevarla al mismo estatus que el hombre y solo para recordarlo y por si es que alguien se molestó a ustedes que sea alguna es cristiana que yo sé que las hay solo quiero hablarle de dos santos importantes de la iglesia católica cómo se referían a la mujer solo porque estos textos no fueron considerados por la Biblia Juan Cristónomo obispo de Contastinopla se refería así a la mujer es un castigo al que no podemos escapar un mal necesario un peligro doméstico una falla en la naturaleza cubierta con colores hermosos y te hablo de otro santo de Juan Damasco es una burra tozuda un gusano terrible en el corazón del hombre ella ha expulsado a Adán del Paraíso no señores Jesús quería a las mujeres y en algunos casos las quería más que a sus discípulos grandes las mujeres y no lo hagan creer que son inferiores ni otras cosas el machismo de la iglesia que se acabe ahora puesto que al hombre que ustedes siguen decía otra cosa e incluso parece que hasta se casó con una y tuvo hijo exactamente bueno pero eso es otra materia bonita familia mucha atención bonita pareja porque lo prometido es que a la vuelta de comerciales tenemos un nuevo mensaje de Aroldo Maciel líder de la desaparecida web red alert respecto al último sismo que hubo en Japón nos va a tocar en Chile parece que sí pero escuchémoslo en sus propias palabras a la vuelta de comerciales ahora el tiro en breve pero también a la vuelta de comerciales pues así somos tenemos pedazos de programas para día lunes de expedientes ¿qué hay hoy? de partida entre las 200 películas que debes ver antes de morir esto es Náufrago en la luna una película conmovedora que ojo debo decir que a mí me rescató de muchas situaciones difíciles y espero que haga lo mismo contigo tremenda única en su tipo conmovedora también tenemos en nuestro ejercicio cinematográfico de hoy original versus remake Ringu o El Aro la versión japonesa original y la versión dirigida por el mismo cineasta autor de Piratas del Caribe terror al mejor estilo de expediente ese en original versus remake y atención si quieres llorar si quieres emocionarte y al mismo tiempo sorprenderte antes de que llegue al cine hoy día en estreno exclusivo el Frank y el Robot o Robot y Frank como le dicen sobre este ex ladrón de joya que hace las mejores migas y se conmueve con este automata todo eso obviamente ahora ya en breve después de así somos las vueltas comerciales y atención este verano solo necesitarás Playa Sol y tu prepago Movistar porque recargando desde 2000 pesos obtén desde 200 minutos de regalo para hablar con los tres números referidos que tú elijas por ejemplo elige hablar con tu mamá la pasita y el cote para ello recarga tu prepago Movistar desde 2000 pesos y activa tus números preferidos marcando asterisco 303 gato y habla desde 200 minutos gratis para ello infórmate en movistar.cl porque Movistar compartida la vida es más ¡Sí señor! ¡Qué canto! Estamos de vuelta queridos amigos les voy a contar lo siguiente perdón ¿qué fue eso? bueno vamos a continuar en este programa y te vamos a decir un helado ¿quién está comiendo un helado? es nuestra productora como ven nada te impedirá disfrutar del magnum chocolate almendras helado cremoso sabor a chocolate con una irresistible cobertura de chocolate belga y almendras o cualquiera de sus exquisitas variedades moca chino y trufa magnum busca placer qué excelente rico muy rico el sábado recién pasado a 15 kilómetros sobre este de Obihiro en Japón tembló con una intensidad de 6,9 eso es bastante fuerte y en muchos lugares de este planeta calificaría como terremoto eso que pasó este día sábado en Asia en Japón específicamente fue anunciado con pelos y señales por nuestro amigo Haroldo Maciel líder de la ex Red Quiet Alert atención porque él nos dijo claramente que si temblaba fuerte en Japón podría volverse a repetir el ciclo y podría volver a tocarnos un temblor importante en nuestro suelo ¿qué va a pasar exactamente con nosotros? ¿durante qué periodo y con qué intensidad? esta es su respuesta por favor este sismo que hubo en Japón de 6,9 es una conexión indirecta para Chile de modo que aguardamos ahora que haya un otro sismo cercano a la región de las islas Fiji o en la región de la América Central delante de la costa de México si pasa en México entonces ahí tendríamos posibilidad para centro-norte de Chile la data prevista sería día 6 de 8 de febrero cercano a la América Central o Fiji ok a ver si es que de aquí hasta el próximo jueves o viernes tiembla en alguno de los últimos lugares mencionados podría repercutir en nuestro suelo con la misma intensidad que fue en Japón y ojo nosotros estamos acostumbrados pues somos el país más sísmico del mundo pero créanme que 6,9 o 7 claramente igual lo sentimos y nos afecta de la misma manera nadie está acostumbrado para eso así que mucho ojo y le estaremos informando conforme nos acerquemos a esa fecha ahora lo que se viene sí o sí expediente ese póngale a ver Rodrigo y digamos con todo viejo como yo te decía entre las 200 películas que debes ver antes de morir esto es Náufrago en la Luna en momentos de mayor premio emocional en mi vida estoy hablando esto claramente me ha venido en ayuda espero que haga lo mismo por ustedes también tenemos un ejercicio cinematográfico original versus remake tenemos Ringu el aro de 1998 en Japón y su versión norteamericana del año 2002 dirigido por el mismo autor responsable de la trilogía original de Piratas del Caribe terror al máximo nivel y en estreno exclusivo Robot y Frank una cinta del año 2012 preciosa e increíble cargada de emociones en esta cinta de ensayo autoral de ciencia ficción entre la relación de un anciano ex ladrón de joyas y su automata robot que termina convirtiéndose en su mejor amigo que rico así que todo eso ahora en el periodo grande Salfate grande Julio Verne chau hasta mañana muchas gracias gracias María Magdalena ha 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 ¡Gracias!